Con el fin de crear conciencia a la población mexicana acerca de seguridad vial para la prevención de accidentes viales y prevención de uso nocivo del alcohol, Cinema Park, en alianza con la aseguradora Qualitas, presentaron el programa Camino a la Seguridad Vial, en donde el público aprenderá consejos prácticos para manejar de una manera más segura. Al entrar a la proyección te entregamos dos cosas, unos lentes en tercera dimensión y un control remoto inalámbrico y con estos vamos a irte acompañando por diferentes experiencias, empezando con un prólogo que nos da la introducción al tema de Camino a la Seguridad y luego en tercera dimensión, para eso utilizamos nuestros lentes, vamos a ver los mecanismos de acción del alcohol en el cuerpo humano. En lugar de decirte, si tomas, no manejes, te explicamos con la ciencia en la mano el por qué tu organismo se ve alterado tras la primera gota de alcohol y por qué no debes manejar. Antes de que empiece la proyección, con tu control remoto vamos a levantar una encuesta, una encuesta de entrada con cierta información. Luego, después del de tercera dimensión, vamos a apagar el proyecto y en completa oscuridad por medio del sonido Surround, te vamos a ir contando una historia, una historia de unos chicos que se van de fiesta y deciden hacer unos arrancones y cómo las mujeres podemos ser factor de prevención en la seguridad vial. Particularmente con el tema de alcohol y volante, hemos avanzado mucho en muchas entidades del país. El tema de conduce sin alcohol y la alcoholometría ha ayudado muchísimo y también todas estas campañas de información de manera diferente, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros no nada más damos información, sino te envolvemos en una experiencia multisensorial. A partir del 22 de marzo, la proyección se llevará a cabo en cinco ciudades tales como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Puebla, en donde se tiene un alto índice de accidentes viales. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex. Gracias. Gracias.